Con una exposición de barro policromado, se dio inicio con el tercer huateque de muertos 2023 en el municipio de Izúcar de Matamoros. Andrés García Naya, director de cultura del municipio, menciona que será hasta el 5 de noviembre en que las personas podrán visitar y conocer esta artesanía. Es totalmente gratis, la entrada no tiene ningún costo, pueden venir aquí a Casa Colorada, toda la semana está abierta y pueden poder disfrutar un poco de este tipo de arte para que lo puedan conocer, para que lo puedan admirar y por qué no, incluso si alguien se anima para que lo puedan adquirir, ya que la mayoría de piezas están en venta. Entonces para que puedan preguntar por informes, también con nuestros maestros artesanos o con la dirección de turismo o la dirección de cultura. Con cualquiera de nosotros podemos apoyarles para indicarles dónde se encuentran ubicados los artesanos. Candy Leticia Domínguez, representante del taller Dulce Arte, resaltan la oportunidad que les brindan para exponer sus obras ante la comunidad y turistas. Pues realmente se siente una emoción porque cada año tenemos esta invitación por parte de la presidenta Irene Olea y más que nada del público que nos acompaña, es un orgullo, es una satisfacción el poder representar estas piezas que honradamente representan a nosotras como mujeres y su carencia sobre todo. Por su parte, Alfredo Vázquez menciona que se inspiró en su madre para elaborar su pieza, la cual está expuesta para el público. Desde siempre me ha gustado promover la cultura, el arte, desde hace muchísimos años y pues es una satisfacción el poder compartir el conocimiento, porque finalmente eso es lo que uno hace, compartir el conocimiento a todas las personas que nos siguen a través de la manera presencial, a través de las redes sociales, a través de cualquier medio que se difunda este tipo de programas. Participé con una ofrenda, una ofrenda tradicional que es un cráneo de una mujer con trenza, es una pieza inspirada en mi madre, mi madre falleció hace dos meses y pues el adorno, los objetos decorativos son frutas tradicionales como manzanas, como naranjas, mandarinas, cañas, pan de muerto, hojaldras, pan de muertitos. Finalmente Montserrat Bolaños, con más de 30 años de experiencia, recalca que cada pieza es única. Cada pieza es única, cada pieza son, como son humanos, son únicos y el diseño siempre es diferente, nunca va a ser el mismo. Es un legado muy padre el demostrar que cada pieza es única, que lo estás poniendo un sello de ti a cada pieza, tanto la hechura como la elaboración, la pintura, todo tiene un proceso y cada pieza lleva un pequeño pedazo de tu forma de ser, tu forma de estar, ya sea alegre, triste, lo plasmas en esa pieza. Más que nada que vengan y que vean esta exposición, que vean las demás piezas de nuestros compañeros, que vayan a cada taller, cada taller tiene un sello único y que nunca dejemos, que siempre presumamos lo que hay en Izúcar de Matamoros, tanto el barro policromado, nuestros barrios, nuestras costumbres, nuestra comida. Izúcar de Matamoros es un pueblo lleno de muchas culturas y de muchas cosas que presumir. Gracias.